¡Suscríbete al canal! ¡Kat, no es seguro! Relájate, los policías acordonaron un sector de la autopista para que pudiera practicarlo. ¿Exactamente dónde estás? Mira hacia arriba. Muy gracioso. ¿Podrías revisar el neumático trasero? Se siente un poco bajo. Sí, se siente un poco bajo. ¡Viejo, mira! ¡Una orca! ¡Increíble! ¡Oye, se dirige hacia acá! ¡Increíble! ¡No! 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 Problemas en la playa. Posible ataque de tiburón. ¡Voy en camino! Yo también. Modo Cyber ¡Tomen la cuerna! ¡La tengo! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Tenía que preguntar. Los instrumentos indican que alguien alteró la genética de esta orca. No es un mamífero común. ¡No! ¡No! ¡Ach! 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 ¡Car! ¡Cuándo salga a la superficie! ¡Salta! No me esperaba esto en una horca. Les pedí a los dos que se alejaran. Pudieron ser almuerzo de ballena. Ahí viene el sermón. Nada de sermón. Buen trabajo. Ya son todos unos agentes secretos que salvan a la humanidad. Seguro es por estar conmigo. Claro, superhéroe. Se nos han pegado tus fantásticas enseñanzas. Lo que trato de decir es que sus habilidades de veras han aumentado y eso es bueno. Porque si avanzan más, eso podría dejarme más tiempo libre para entrenar. Ya era hora que te dieras cuenta. Podemos no estar alimentados por energía transfásica, pero tenemos nuestras propias capacidades. Ahora ya estemos peleando con los malos o en competencia, seremos el equipo Steel. Hablando de eso, tenemos un reto al cual asistir. Reto al extremo de las Américas. Berto, estuve pensando en la horca. Tengo la incómoda sensación de que nuestro amigo Biocom tuvo que ver con eso. Entec lo tiene encerrado, hermano. Lo encerraron y tiraron la llave. Lo sé, pero cuando se trata de una serpiente, tienes que cuidarte. No sabemos quién o qué estuvo detrás del ataque. Pero pueden estar seguros de que Biocom aún sigue preso. Confírmalo, ¿puedes, papá? Por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. De pie, prisionero. De pie. No, 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 no. Cierren el complejo, aún podría estar aquí. Cierren el complejo, aún podría estar aquí. Cuando te envío a una misión, espero que la completes. Sí, los mamíferos pueden ser tan poco confiables, no importa. Sí, yo también lo sentí, un intruso. Sí, yo también lo sentí. Sí, yo también lo sentí. Sí.